Oye, que estamos aquí picando en la entrada y no sé si tendrá que salir algún coche o algo durante el día. Estamos aquí, que hemos abierto ya toda la acera. Yo creo que se está confundiendo. Pero digo, para que hables tú con Félix, que es que me ha dicho y dice, lo mismo lo otro que meter en el coche. Digo, pues, esto no lo vamos a terminar en todo el día. Estamos aquí. Escuche. Dime, dime, enjalista, dime. Que se está equivocando de teléfono. ¿A quién llama usted? Vamos a ver. Hemos estado esta mañana desde la primera hora que he estado hablando con el presidente. Que se está confundiendo. Y estamos aquí cuatro operarios y no llega el camión de arena, que tiene que pasar por el garaje. Que se está confundiendo. Está, ¿tú quieres, la presidenta, la mujer presidente? No. ¿A quién llama? ¿A presidente de qué? Que se ha ido el agua la general. Estamos aquí cortando la general. Y nos han dicho que llamáramos a la mujer del presidente, que es la que tiene que decir si se ponen aquí unos tablones o algo para que entren los coches. ¿Pero el presidente de qué? Yo creo que se ha confundido. Espera, en este momento. Espera. Espero, espero. ¡Jose! José, que está la mujer del presidente al teléfono. La mujer del presidente. Que está la mujer del presidente, la rubia. La rubia. Que te vengas para acá. Yo que sé, yo no la conozco de nada. Oye. Sí, dígame. Que vamos a estar ahí hasta las seis o por ahí. Así que, ¿qué ponemos? ¿Tablones? ¿Marcamos o qué hacemos? Se ha confundido. Yo no tengo ninguno de los albañiles. Vamos a ver. Ayer estuve hablando con Camilo, ayer por la tarde. No, no, no. No es en casa de Camilo. No, déjame explicártelo, encarna. Es que no puedo explicárselo a nadie. Mira, espere usted. Ni soy encarna. Ni soy nadie. Vamos a ver. ¿Usted no es la mujer del presidente? Que no. Soy la mujer del presidente. ¿Se ha hablado usted hace media hora con usted? Que no, hombre, que aquí no ha llamado usted. Bueno, vamos a ver una cosa. A ver, a ver cómo solucionamos esto, que yo tengo aquí cuatro operarios que están aquí parados ahora mismo. Hay un camión de arena que hay que descargar. Se deja la puerta. No, a ver, si es que hay todo el mundo aquí lavándose las manos. Bueno, llamo usted otra vez al teléfono y que le cojan bien. ¿Usted quién es? Vale, adiós. Oiga. Dígame otra vez. Vamos a ver que se corta. Que se corta, dime. Dios, será posible que estamos... Nosotros estamos como un mandado del encargado, que nosotros tenemos que ver nada en esto. Bueno, pues sigue picando, venga. Espera, un momento, espera. Espera. Dale pa' atrás, dale. Dale pa' atrás. Cuidado que te llevas la jardinera. Que te llevas la jardinera. Gira a la derecha un poco, hombre, allá. No, hombre, no. No piques ahí. No, no. ¿A qué picas ahí, muchacho? ¿Carna? En carna. En carna de noche, carna de día. Dile a tu madre que se ponga, anda. ¿Eh? Dile a tu madre que se ponga, que esto ni más nada de solucionarlo. ¿Qué hacemos? A ver. Te digo, hemos estado toda la mañana aquí esperando porque ha venido el chispa y dice que no traía cable suficiente. Digo, pues nada, a desayunar. Ah, pues a muerta, a muerta. Así que nada, ahí hemos estado almorzando. ¿Qué tal va, Paqui? Pues te hará muy bien, porque no sé quién es. Que nos llamó ayer por la tarde, que dice que tiene ahí, que dice que le hagamos el baño. Digo, a ver si sacamos un hueco. Bueno, que tengo muchas cosas que hacer, Alma, cándida. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué tenéis de comida? Lo mismo. Bueno, aquí nos hemos traído un poco de tocino. Eso viene muy bien para el colesterol. Bueno, pues esto es que hacemos con el camión. ¿Lo dejamos aquí o qué? Déjalo donde quiera, donde no estorbe. Vale, pues venga, luego llamamos cuando terminemos. Venga, vale. Venga, hasta luego. Ah, la pasada buen día. Junto a la sucita, la bromita. Qué rica viene hoy, porque estamos controlando un poquito los teléfonos fijos. Se les está dando muy poco uso, tenemos que mantener las líneas y este es el resultado. Control técnico del teléfono fijo. Muy buenos días, señora. Hola, buenos días. Vamos a ver, ¿qué tal va el teléfono fijo? Pues desde ayer me lo pusieron, va muy bien. Se lo hemos puesto hace muy poquito. Yo por lo menos lo oigo divinamente ahora mismo, no sé si usted me oye bien. Vale, vamos a probar a ver un poquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, se oye muy bien. Sí, sí, repítame usted conmigo. Uno, dos, tres, cuatro. Se oye muy bien, desde luego. ¿No nota usted un poco de eco? Yo noto, cuando yo hablo, parece que la voz suena como dos veces. Claro, porque estamos... Vamos a graduar un poquito, vamos a meterle una reducción de eco. Exactamente. A ver, ¿me oye usted ahora, 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 ahora? ¿Me oye, eh, eh, eh? Sí, sí, yo la oigo, sí. Pero nota, nota eco, eco, eco. Parece que se nota algo menos, ¿no? Hágalo usted, a ver, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, a ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. El cuatro no le sale bien, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Espérese, vamos a comprobar otro poquito, porque aquí hay un problema. Si es que los teléfonos recién puestos... No, los teléfonos, mire, yo tenía un teléfono blanco de los primeros que salieron hace 45 años y ha estado desfuncionando. Si es que no lo tenía que haber quitado usted, señora. No lo tenía que haber quitado. La gente venía, uy, teléfono más... O el disco, venga la vuelta, te duele el negro. La gente, la gente nada más que tiene tontería encima. Además de verdad, y esto hace unos años a mí, que lo han bien, que lo han bien, que lo han bien, pero o volvieron, o no diríamos el negro, le damos todo encima a los hermanos chicos, y yo te cuento cuando los teléfonos... Pero si es que han sido los mejores teléfonos que ha habido, los de ruleta. Sí, es verdad. Bueno, ¿cuál es su nombre, señora? Sí. Dígame. Bueno. Vamos a ver, le cuento. Vamos a ver. ¿Me oye? Sí, sí, muy bien. Vamos a ver, el teléfono está perfecto, la instalación está perfecta, y va a usted a disfrutar de una garantía que le vamos a dar maravillosa, ¿eh? Bueno. Así que que sepa que estamos de aniversario, estamos de fiesta. Sí, a por eso me parece muy bien, y todo eso es bueno. ¿Y quisiéramos decirle que le damos las gracias por ser clienta nuestra? No, pues, oye usted, clienta del teléfono, hace 28 años exactamente, he buscado el teléfono. Por eso le digo, cumplimos nosotros, cumplimos nosotros 160 años, cumplimos nosotros. Le damos las gracias... Yo tenía un negocio y no hacía falta, y los tiempos no había teléfono, ninguna. Sí, claro, la cosa está complicada. Una pregunta que le quiero hacer. Sí. Estamos de aniversario, estamos celebrándolo hoy aquí todos en la oficina, y por ser usted una clienta maravillosa, si no le importa, como operario 735, estando ya en un mes de junio, que es un mes ya apetitoso de calor, si no le importa, la tengo que cantar una canción. Ah, bueno, ándote. Venga, pues escúcheme, que va dedicada a usted. Muchas gracias. ¡Ay! ¡El teléfono! ¡Ay! Estamos disfrutando con ella del teléfono. Le pusieron ayer el teléfono, y funciona estupendamente. Bueno, se lo hacen ustedes muy bien. Que tengas tú un feliz día. Igualmente, se lo hacen ustedes muy bien, las fiestas son todas buenas. Sí, hay que celebrarlo todo, por eso le digo. Sí, bueno, lo malo viene todo. Y lo que le estaba diciendo, tiene usted que volver al teléfono de las ruletas. Exactamente. ¡Ay! ¡Que estamos de fiesta! Bueno, vale. Venga, que tengas tú un feliz verano. ¡Yeehí! ¡El teléfono fijo! ¿Está usted ahí? ¿Oiga? No está, no está. Si alguien se quiere sumar a la fiesta, atrévete arroba cadenadial.com ¡Correcto! Punto a la sucita, la bromita. ¡Qué rica que viene! ¡Cómo viene dando ya su toquecito de humor! Porque nos necesitamos todos para empezar el día bien. Bromita, fresquita, muy rica. ¿Dónde hay algo así? Hola, muy buenos días. Mira, soy de aquí, de la Caja Mágica. Es que me han dado tu teléfono... Eres pintor, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Es que quisiera... A ver si pudiéramos hablar para que me dieras un presupuesto sobre pintar un piso y a ver cómo andamos de agenda y todo eso. ¿Para cuándo sería? Es lo que quería comentar contigo. Una pregunta que te quiero hacer, José. ¿Tú ves aquí ya con la pintura o normalmente estás en sí? No, no te preocupes, no te preocupes. Me refiero, dentro de lo que es la pintura que tú das, me imagino que será como todo, ¿no? Porque vamos a hacer unas, digamos, unos lisos y tal, y eso tendrías que verlo por si tienes que... Es que no entiendo. Si tienes que raspar... Sí, claro. Claro, o sea, hay que mirar las paredes a ver cómo hay que prepararlas. O sea, pues, ¿están al lisa o están en gota o...? Correcto. Vende aquí, por supuesto, con lo que es la gota, ¿no? Claro, si están en goteles, pues hay que ver si está pintada con pintura plástica, o si están templados y se puede hacer rasparlo, claro, o sea, algo exactamente... Ya, ya, venga. Depende, ¿sabes? Sí, ya, venga. Hacer un lisos en condiciones, habría que poner... Sí, una cosa que te quiero comentar, José. Referente, por ejemplo, a lo de la gota que tú has dicho, ¿te piensas aquí ya cuando está, digamos, la pintura o normalmente, digamos, cuando tú ya estás tirando con la máquina, la pintura ya se queda como una creación independiente que pueda estar justificada dentro de lo que es la pintura, como gota? Es que no te entiendo nada, perdona. Cuando tú, por ejemplo, estáis dando el liso, ¿te piensas aquí ya cuando ya dais el liso o anteriormente ya estaba en sí, digamos, la lija? O sea, pero tú sabes, ¿aquí en la caja mágica? Sí, 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 correcto. Entonces, lo que sí tenemos, ya te digo que nosotros no entendemos, tendrías que venir tú para que lo vayeras y lo valores y no sé cuál es la, digamos, la manera de quitar la pintura que tiene anterior. Pero la pregunta que yo tengo es que se empieza aquí ya con la pintura tú. Claro, claro, o sea, no nos ponemos todo, o sea, todo el material. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Que por qué qué? Claro, por eso te pregunto, que se empieza aquí ya con la pintura cuando tú pintas, o normalmente estabais en sí, digamos, como pintores. Bueno, es que yo no sé si te estás riendo de mí o es que, vamos, es que no te entiendo nada, vamos. ¿Cómo me voy a estar riendo de ti, hombre, si te estoy llamando de la casa mágica y me llaman recomendado de que eres un gran pintor? Sí, pero vamos, yo me sé, claro, ya muchas veces la que les estoy diciendo, o sea, no pesa, por ejemplo, si está el metro, por ejemplo, a 12 euros. Pero, José Antonio, José Antonio, que te estás yendo de la conversación, si es que no te estoy preguntando eso. Sí. Vamos a ver, me refiero, una vez que pintemos la habitación, que lo dejemos liso. Mira, 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 que me parece que esto ya es un poquito así como de cachondear, me sé eso luego más tarde y ya está. Escucha, escucha, José, José, que no es cachondeo, que es un presupuesto para pintar. Que sí, que sí, que es muy bien, pero es que ahora me he... Pero es que no, pero es que parece que estás un poco tostado, es que te estoy preguntando y te vas... A ver, escucha, o sea, deja, mira, o sea, deja de pintar ni tostado ni p***o, ¿vale? Bueno, pues escucha, te voy a pasar con la... Te voy a pasar con... Ahí, al tema salió. Bueno, pues ya está, es que me están llamando de la Casa Mágica, que me dicen que te llamen, que eres un gran pintor y mira, pareces a Polidía. Te paso un momento, te paso con Marga, espérate. Claro, si es que yo no hablo contigo, espérate. Sí, ya, ya, te sabes con quien quieras. Hola. Cariño. Hola. ¿Qué carácter tienes? Claro. Es que a mí la voz me suena de la radio. ¡José Antonio! Hola. Que soy Isidro Montalvo, que te estoy colocando un dac y tú fresquito muy rico, hombre. Bueno. Estás a ver por dónde pillas el presupuesto y tú has dicho yo a contestar aquí a lo que haga falta. A ver, claro. Te quiero, cariño. Venga, un besote. Vamos a ver esa brocha, gorda. Dac y tú con la pintura. ¿Quieres que Atrévete gaste una broma a un amigo familiar tuyo? Escríbenos un email a atrévetearrobacadenadial.com